Hola como estan gente de youtube, hoy te enseñare a como personalizar tu juego en Link Creator, que empiece el tutorial XD, vamos a empezar por los botones, el primero sera el de los movimientos, este tiene a we ocupar todo el sprite, tambien pueden hacer los otros, botones de las otras direcciones, como atras, abajo y arriba, despues el boton de atacar, y el boton de disparar, les dejare en la descripcion un link para que descarguen el boton, y luego lo muevan de la carpeta de doulan, a la carpeta del proyecto de ustedes, una vez, creado los sprites de los botones, vamos a crear un design, en este ponemos el sprite de, y boton de movimiento, y activaremos esta opcion, fixe on screen position, y luego, ponemos, depth 100, y la transferencia, despues creamos otro design, y a este le ponemos, el sprite de el boton de saltar, y le ponemos los mismos ajustes que al anterior, y asi, sucesivamente con los otros botones, como pueden ver, ya tengo todos los botones hechos, ahora nos vamos a level, si escogemos un nivel y despues, le damos en edit level, recuerda, que el nivel tienes que tener un fondo de cuadritos, luego le damos, test, y localizaremos, los botones de defecto de game creator, y en el mismo lugar pondremos nuestros botones a, cada acción que corresponda, una vez puestos, le damos, test, y nos aseguramos que los botones que pusimos estén en el mismo lugar, donde estan los botones de defecto, una vez asegurados nos salimos del nivel, y nos vamos a, game setting, y despues abrimos, controller, y luego ponemos uno de transferencia, con esto ya tendríamos nuestros botones, personalizados, seguimos con la personalizacion de las barras de vidas, primero tenemos, que crear el sprite de la barra de vida, tiene que ser el mismo tamaño de la barra de vida, de game creator, anterior, también deberán crear una sirueta negra de la barra de vida que hicimos, ahora crearemos un design, y a este ponemos el sprite de la barra de vida, y activamos la, sion, fixed on screen position, y le ponemos, depth 100, creamos otro design, y este le, ponemos el sprite de la sirueta, también activamos, fixed on screen position, y este le, pondremos, depth 90, una vez creado estos dos objetos, nos vamos al nivel y este ya tiene, que tener la barra de vida de game creator cuesta oponida xd, que posteriormente esta, barra tiene que tener 99 de profundidad, luego colocamos nuestra barra de vida en el mismo lugar que la otra, también ponemos la sirueta en el mismo lugar, no pregunten porque, y aquí ya tendríamos nuestra barra de vida personalizada, ahora vamos a personalizar el, título de el juego, y también la victoria y el game over, bueno primero crearemos el, sprite de el título de nuestro juegazo, después el sprite de la victoria o el fin de el, juego, y también el game over, ahora creamos un design, y en este ponemos el sprite de el, título de nuestro juego, creamos otro design, y en este pondremos el sprite de la, victoria, y por último creamos otro design que será el game over, por lo general ustedes, podrán ver estos objetos que son textos, ustedes los van a eliminar, ahora nos vamos a, levels y localizaremos este nivel que se llama, title, a este le quitaremos el fondo y después le dan en edit level, y aquí pondremos el título del juego, lo pueden hacer más, ande, luego nos vamos al nivel que se llama, victory, y hacemos lo mismo, lo mismo, también con el nivel, game over, crearemos un botón de start para que podamos comenzar el juego, este es el objeto se llama, start button, y ponemos el sprite de la key, pondremos, este objeto en el nivel de, title, o sea el título del juego, y así nos quedaría, bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, antes de irme, saludos a Jason, Carrasco, quien fue que adivino la cantidad de veces que dije música en el anterior, tutorial, y también a, Goldcore Games, porque es, cool, nos vemos en el siguiente tutorial, que creo que será de como publicar juegos en Game Creator, adiós.